En Cotuí nos quedamos entonces con otra nota, dice una familia que está librando una lucha de sus terrenos desde 1925, denuncian que supuestos invasores de tierra pretenden despojarle de sus tierras allá en Cotuí a estas familias que dicen que desde 1925 pues están luchando, están librando para que estos invasores no se queden con este terreno. Una lucha de muchos a nivel del territorio nacional, es increíble lo que estos asuntos de invasión de terreno puede llegar a hacer pasar mucho dolor de cabeza a cierta cantidad de familias, señores. Este terreno lo tiene la familia ocupándolo desde 1925, la familia Santos, la familia Santos, esto es propiedad de Alejandro Santos, nuestro abuelo, o sea que mi mamá es heredera de esto y la mamá de ellos también, los papás. Entonces nosotros vamos a defender este terreno con gallardía porque esto es una herencia que nos da nuestro abuelo y es una herencia que tiene sus planos catatrales. Nosotros queremos que se aclaren las consecuencias, que se aclare todo habido y por haber y que cuando Blastimir Mena compró este terreno y que cuando perteneció a lo Mena porque desde un punto de vista todo el mundo aquí es testigo de nosotros, de la familia Santos Vázquez que esta tierra pertenece, estos terrenos pertenecen a Alejandro Santos. Han venido invasores con armas y supuestamente a quién sabe cuántas cosas y han invadido el terreno donde mi padrino Antonio, santo que nunca ha abandonado el terreno. Yo tengo que abandonarlo porque a medianoche tiraron como 10 tiros munchando el cacao porque Blastimir mandó a dos haitianos a munchar el cacao a las 12 de la noche. Venimos aquí a apoderar a nuestro abogado para que sea nuestro abogado que sea el que se encargue de desmentir mediante la prueba de un acto de venta que yo realicé con todo lo de la ley porque en toda mi vida yo siempre me he manejado en cuanto al apego de la ley. Yo simplemente compré un terreno y yo nunca he invadido ningún terreno. Ahí ven ustedes que el caballero que está siendo acusado muestra unos documentos que supuestamente tienen que ver con ese terreno, Alex. Sí. Miren, señores, hay un jovencito de 16 años que a la edad de 7 años en su escuela una pared le cayó encima y perdió un brazo. Este jovencito, su padre, fue un entrenador, un jugador de los mina de baloncesto. El señor Hansel Kikima le decía, ¿no?, al su padre. Pues este joven se fue a los Estados Unidos con este niño y este niño, señores, tres universidades de los Estados Unidos con una mano, con un brazo nada más, lo están solicitando para que entre a la universidad y a su equipo. Este joven que tiene 16 años hoy, miren qué destreza con un solo brazo. Miren ustedes, miren ustedes, miren qué espectáculo. Hansel Salvador o Hansel Emanuel Salvador, 16 años, miren. Desde que entra a la universidad, lo firma un equipo de la NBA a este joven. No hay dudas que es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir, señores. Eso allá en Estados Unidos, miren ustedes. ¿Qué destreza? Miren ustedes, Ave María. Además, muy espigado, miren, muy alto. Miren ustedes. Señores, la disciplina, señores, lo que hace la disciplina. Bueno, el creer en ti, el trazarse meta, el no creer que todo se perdió. El no creer que todo se perdió. Aquí hay gente con dos brazos que andan pidiendo en la calle. Aquí hay incluso mujeres que la veo ahí, jóvenes pidiendo. Hombres pidiendo. Jóvenes. Yo eso no lo permito. Miren ustedes, este joven. ¿Qué ejemplo nos da? Ustedes se imaginan ese niño como pudiera estar si fuera una persona que no creyera, que no tuviera fe. Limitada de mente. Sí. De manera que no se vuelva loco ni loca por cualquier situación que a usted le ocurra. Busque la manera de lo que usted sabe aprenderlo bien. Trabájese. Trabájese. Fortalezca esa herramienta que Dios le dio a usted y usted verá que de eso va a vivir. Ese joven de eso vivirá. Lo firmará mañana un equipo de la NBA y será un ejemplo también. Está estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué apartarse de la vida? ¿Por qué arrinconarse? ¿Por qué no seguir estudiando? Sí. Seguir echando para adelante. Porque si termina, por ejemplo, su carrera universitaria, puede vivir de su profesión. Claro. O sea, todo es posible. Pero aquí hay una gente porque tiene una pierna que manco anda pidiendo. Porque le falta un brazo anda pidiendo. Mire, hay un mexicano que en un accidente perdió sus dos piernas. Y entonces él dijo, y ahora, bueno, dijo, yo no voy a pedir. Y en su silla trabajaba. Tuvo tanta mala suerte que a los dos años otro accidente le lleva los dos brazos. Esto es una realidad. Esto no es cosa ni que una fábula. No, no. Esto es una verdad. Perdió los dos brazos. Oigan, bien. Y entonces, ¿qué ustedes opinan? Dijo, no voy a pedir. Y se hizo un experto con el pincel en la boca. Y en el mundo anda pintando cuadros. Número uno, señores. Entonces, eso es. Lo que debemos nosotros de entender. Tirarnos al piso. No, hombre. Así es que le dejamos a ustedes este ejemplo. Una nota positiva en medio de tantas desgracias que hay en el mundo. que hay en el mundo. No, no, no. Vamos. Vamos. Gracias.